En términos generales sí me deja algo tranquilo, hoy iniciamos la quinta semana de trabajo con la mitad de la nómina nueva, más o menos 15 y 16 jugadores nuevos. No habíamos podido jugar un amistoso, no habíamos podido evaluar nuestro equipo frente a un rival diferente a nosotros mismos. En términos generales me deja tranquilo, en la parte defensiva pues obviamente yo no le voy a quitar méritos al rival, un equipo demasiado bueno, un equipo que también propuso juego y que hizo dos goles, me parecen dos goles muy buenos. Entonces hay que seguir trabajando no solamente en la defensa sino en la parte del medio y en el ataque para poder consolidar un grupo y hacernos fuertes de locales. Bueno, el balance lo dije ahora, es un balance positivo a pesar del empate, de no sumar tres puntos. Positivo porque nos muestra las falencias en las que tenemos que trabajar y las virtudes que tenemos que seguir afianzando para poder ser un equipo más sólido.